¿Qué pasa si le doy información falsa a la policía? Pues si usted le da información falsa a la policía, hay dos cargos potenciales que le pueden presentar. Por ejemplo, si usted es víctima de un delito o si usted es testigo y hace reporte falso, le pueden presentar cargos para hacer un reporte falso. Eso es una de las cosas que lo pueden acusar. También, si usted le está dando un nombre falso, seguro social falso, o dirección falsa, o información generalmente falsa, eso también es una forma de obstrucción de justicia. Y eso es una violación del Código Penal, sesión 148, paréntesis A, paréntesis 1. Eso conlleva una pena potencial de hasta un año en la cárcel del condado. Si usted no quiere decir la verdad a la policía, es mejor guardar silencio, pero no darle información falsa a la policía porque van a estar gastando tiempo y recursos y todo eso, investigar algo que ni existe o es falso. De cualquier forma, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado penalista, abogado de defensa criminal aquí en el área de la Bahía, Norte de California. Si usted quisiera aprender más de los casos criminales, los casos penales de aquí en el estado de California, no se olviden visitar nuestro canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía, y suscribirse. Y si usted quisiera obtener notificaciones de otros videos en el futuro, no se olviden tocar el botón de la campana. Pero si alguien en su familia, si un amigo suyo, si usted ha sido arrestado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía, llame ahora mismo para hacer una cita. Marque 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Alexander Cross, abogado criminalista. Marque 1-800-530-1800.